La idea y el proyecto surgió de la necesidad de alinear las tendencias que había en el mercado a nivel de consumo, que cada vez están más enfocadas a mejorar la experiencia del usuario y realmente a darle un servicio que busca muy personalizado, llevado a un sector tan grande y tan amplio como es el sector de travel. Vallabos va dirigido a cualquier usuario de hotel que tiene estancias menores a 48 horas, pero que quiere pagar realmente por el uso que hace de la habitación. Es decir, entendemos que hay un mercado donde el uso de las habitaciones de hotel es distinto al de la comercialización que ha habido hasta el momento. A destacar sería quizá esta línea de negocio en la que somos tan innovadores que son estancias por debajo de las 24 horas, es decir, poderte alojar en un hotel únicamente 3 o 6 horas y esto hace que una persona que está cerca de un hospital, una persona que está en tráfico, en viaje, una persona que va a un concierto lejos de su casa y quiere descansar después del concierto o antes del concierto, son muchos los momentos que podemos llegar a encontrar lógica y sentido a un producto como Vallabos.com. El móvil realmente es una revolución de nuestro modelo. Y no solo eso, sino que nos permite darle herramientas al hotelero para que el usuario que está cerca de su hotel pueda tener precios distintos al usuario que está lejos de su hotel. Es decir, que estamos llevando el discurso que tendría cualquier cadena hotelera en el offline al online. A día de hoy no tenemos una competencia que se dedique a lo mismo que nosotros. Es decir, a nivel internacional no existe ninguna página que te deje llegar a reservar 3 horas en un hotel escogiendo la hora de entrada. Puedes encontrar modelos que se basan en poderte reservar tarifas por la mañana, unas horas determinadas. Puedes encontrar modelos que se basan en venderte una habitación última hora. Pero ninguno de estos modelos está basado en una nueva tipología que es pago por uso en un hotel. Gracias. 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 Gracias.